Eden Hazard. Pronunciación en francés. Eden Hazard. La Louvière. Henao. 7 de enero de 1991. Es un futbolista belga que juega como delantero en el Real Madrid Club de Fútbol de la Primera División de España desde la temporada 2019-20. 5. Es además internacional absoluto con la selección belga. De la cual es capitán. Es hermano de los futbolistas Thorgan y Kilian Hazard. Es conocido por su creatividad. Regates. Y habilidad técnica y es descrito como un centrocampista ofensivo explosivo y frío que puede cambiar el juego con un cambio de ritmo o un regate. 6. 7. 8. También ha sido descrito como un magnífico pasador. Y se ha ganado la aclamación de los críticos. Por su estilo de juego. Ha llevado a la prensa y personalidades vinculadas al deporte a compararlo con jugadores tales como. Lionel Messi. Cristiano Ronaldo. Zlatan Ibrahimovic. Y Luka Modric. 6. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Es hijo de una pareja de exfutbolistas y comenzó su carrera futbolística en Bélgica jugando para clubes locales como el Royal Stade Breinoise y el Tubice. En 2005. Se mudó a Francia para unirse al Lilo. S. C. Un club de la Ligue 1. Pasó dos años en la Academia del Club y a los 16 años hizo su debut profesional en noviembre. De 2007. Hazard se convirtió en parte integral del Lille bajo las órdenes del entrenador Rudy García. Acumulando más de 140 apariciones. En su primera temporada como titular. Ganó el premio al. Mejor jugador joven del año. Por la Unión Nacional de Futbolistas Profesionales. Convirtiéndose en el primer futbolista extranjero en conseguir el premio. 15. En la temporada 2009-10. Nuevamente consiguió el premio. Convirtiéndose en el primer jugador en ganarlo en dos ocasiones. 16. También fue incluido en el. Equipo del Año. De la Liga Francesa. En la temporada 2010-11. Fue parte del equipo del Lille que ganó el doblete y. Como resultado de su desempeño. Fue nombrado como. Jugador del Año en la Ligue 1. Por la UNFP. Convirtiéndose en el futbolista más joven en conseguir el premio. 17. También fue premiado con el trofeo Bravo por la revista italiana Gerin Esportivo por su desempeño. Durante la temporada 2010-11. 18. En junio de 2012. Hazard se desvinculó del club en medio de muchas especulaciones sobre su destino. Para luego unirse al Chelsea FC. De Inglaterra. Desde entonces ha obtenido dos títulos a nivel nacional. Una Premier League y una Copa de la Liga. Y uno a nivel internacional. Una Liga Europa de la UEFA. Ha representado a la selección de Bélgica a nivel juvenil en las categorías sub-17-19. Antes de establecerse en la selección mayor. Jugó en la selección sub-17 que clasificó al Campeonato Europeo de 2007 y a la Copa Mundial de 2007. Realizó su debut profesional en noviembre de 2008. A los 17 años. En un encuentro amistoso frente a Luxemburgo. Casi tres años después de su debut. Marcó su primer gol internacional contra Kazajistán. En el Mundial de Rusia 2018 fue la figura de la selección belga que obtuvo el tercer puesto y fue. Premiado con el Balón de Plata al segundo mejor jugador del torneo. Tras su llegada al Real Madrid. El jugador belga ha sufrido múltiples lesiones. Esto ha afectado mucho psicológicamente al jugador. Muchas noticias y programas han afirmado que el posible culpable de todas las lesiones es su tobillo. Fue una de las primeras lesiones que tuvo al llegar al Madrid y a raíz de esa operación pueden. Venir todas las lesiones restantes. Los médicos recomiendan repetir la operación pero el club blanco se niega. Prefiriendo realizar un tratamiento conservador y confiando que este tenga efecto. Trayectoria. Inicios y juventud. Es hijo de Thierry Hazard y de Karine van der Beek. Hazard comenzó su carrera futbolística jugando para un club de su ciudad natal. El Royal está de Breinoas. A los cuatro años de edad. Durante su tiempo en el club. Uno de sus entrenadores lo describió como un futbolista. Superdotado. También añadió. Él sabía todo. No tenía nada que enseñarle. 19. Hazard pasó ocho años en el club antes de unirse al Association Football Club Stubice. Durante su permanencia en el club fue descubierto por un ojeador del Lille Olympique Sporting Club. Durante un torneo local. El posterior informe del reclutador instó a los mandatarios del club francés a una reunión con el padre de Hazard para ofrecerle al joven jugador un contrato. 20. Los padres de Hazard aceptaron la oferta del Lille con la esperanza de que los centros de entrenamiento en Francia fueran mejores. 21. Su padre admitió después que la decisión de dejar ir a Eden y después a su hermano Thor ganó. Clubes del norte de Francia fue la mejor solución. Declarando que, ellos seguían muy cerca de casa y, al mismo tiempo, se integraban en lugares en donde podían crecer porque en Bélgica. Desafortunadamente, está algo vacío para la formación de los jóvenes. 22. Etapa en Lille. Eden Hazard se unió al Lille Olympique Sporting Club en 2005 y pasó dos años de desarrollo en el colegio de deportes local del club. Ya que la cantera en Luchin todavía no estaba operativa. 23. El 28 de mayo de 2007. Firmó su primer contrato profesional con una duración de tres años. 20. Al comienzo de la temporada 2007-08. A la edad de 16 años. Fue promovido al equipo de reservas en el Campeonato Amateur de Francia. La cuarta división dentro del sistema de ligas del país. Labores que compaginaba con el equipo sub-18. Hazard hizo su debut amateur el 1 de septiembre de 2007 frente al histórico Racing Club de France. 24. Mientras que su primer partido como titular fue una semana después en la derrota por 1 a 0 contra. La unión esportiva del skin. 25. Tras permanecer jugando para el equipo sub-18. Fue convocado por el entrenador Claude Puel para un encuentro amistoso frente a un equipo belga. El Club Brugge. Debido a que varios jugadores del primer equipo se encontraban con sus respectivas selecciones. Nacionales. 26. Entró como sustituto y gracias a su desempeño fue incluido en la convocatoria de liga frente a la. Association Sportive Nancy Lorraine el 24 de noviembre. 27. Debutando como profesional a los 78 minutos de encuentro. 28. Después del receso de invierno regresó al primer equipo y tuvo actuaciones frente al fútbol. Club de Mets. El fútbol club Sochaux-Montbelliard y el Paris Saint-Germain Football Club. 29. 30. 31. Su primer gol como amateur. Con el equipo reserva. Se produjo el 17 de mayo de 2008 en la victoria por 3 a 2 sobre el Amicale Sportive de Vitre. 32. Finalizó su carrera amateur con 11 partidos y un gol que ayudaron al equipo a finalizar en el. Quinto lugar. Primero entre los equipos de reservas de clubes profesionales que jugaban en el grupo. 33. 34. Para la temporada 2008 a 09 fue promovido al primer equipo y tuvo apariciones como sustituto de. Manera regular. Y decisivo en varias ocasiones. Uno de ellos fue frente a la Association de la IENES Auxerruas del 20 de septiembre con su. Equipo abajo en el marcador por 2 a 1. Cuando en los últimos minutos del partido Hazard recuperó el balón tras un rechace de la USRI. Logró empatar el partido en el minuto 88 tras un buen lanzamiento. 35. Con la confianza del Lille levantada merced al gol. El equipo logró vencer por 3 a 2 en el tiempo de descuento gracias al gol de Tulio de Melo. 36. Fue su primer gol como profesional y fue además el futbolista más joven en anotar en la historia. Del Lille. 37. Cuatro días después debutó como titular en la eliminación frente al Montpellier Erolt Sport. Club en la Copa de la Liga. 38. Mientras que su debut como titular en la liga fue frente a la Histortia Association Sportive de. Senetien Loire. En ese partido. Hazard marcó el primer gol en la victoria de su equipo por 3 a 0. 39. Debido a sus buenas actuaciones el club le ofreció una extensión en su contrato por 3 años. Hasta 2012. El cual fue firmado el 18 de diciembre. 40. Continuó con decisivas actuaciones. Como cuando marcó el gol de la victoria frente al FC. Sochaux Montpellierdi asistió en el gol ganador contra la Association Sportive de Monaco Football. Club en Liga. 41. 42. O en los octavos de final de la Copa de Francia cuando anotó el 3 a 2 definitivo frente los. Campeones vigentes del Olympique Lyonnais. 43. Finalizó la temporada como uno de los titulares del equipo y ayudó al Lille a terminar en la. Quinta posición. Clasificado para la Liga Europa de la UEFA al tiempo que fue nombrado como el. Jugador joven del. Año. Por la Unión Nacional de Futbolistas Profesionales. Primer extranjero en obtenerlo. 16. Su reveladora temporada atrajo también el interés de varios clubes para su contratación y la. Prensa especuló con su salida. 44. 45. Entre los clubes interesados. Hubo varios equipos ingleses como Arsenal Football Club. 46. Manchester United Football Club. 47. O Liverpool Football Club. 48. Clubes italianos como el Football Club Internationale. 49. 49. O clubes españoles como FC Barcelona. 47. Y Real Madrid Club de Fútbol. 46. La leyenda del club blanco. Zinedine Zidane. Lo recomendó personalmente a este último. 50. 51. De revelación a mejor jugador de Francia. Debutó en la nueva temporada frente al futbalski club esloboda serbio. En la tercera ronda previa de la Liga Europa. Su estreno en competición internacional. Anotó el definitivo 2 a 0 del partido de ida. 52. Y en la siguiente ronda frente al Koninklijker Racing Club Genk Belga en el partido de vuelta. 53. Con lo que su equipo accedió a la fase de grupos de la competición. En ella marcó un gol en la importante victoria por 3 a 0 sobre el Genoa Cricket y Football Club tras recibir el balón en la banda izquierda y evitar hasta 6 defensores rivales y definir al borde. Del área. 54. 55. Mantuvo su alto nivel en el campeonato doméstico con goles y asistencias que establecieron al. Equipo en puestos de acceso a la Liga de Campeones y el club le extendió su contrato hasta 2014. 56. Tras superar su equipo los 16 avos de final en Europa. El 11 de marzo anotó de falta directa el gol de la victoria por 1 a 0 sobre el Liverpool Football Club en la ida de los octavos de final. 57. Si bien fueron finalmente eliminados tras el 3 a 0 encajado en Inglaterra. Recibió el galardón al. Mejor jugador del mes. En marzo. Tras situarse como segundo mejor asistente del campeonato francés con 7 pases de gol. 58. Y en abril fue nominado a. Jugador del año en la Ligue 1. Y de nuevo al. Mejor jugador joven del. Año. 59. Que terminó por lograr y ser el primer jugador en obtener dicho galardón en dos ocasiones. 16. No así el del mejor jugador de la temporada que recayó en el delantero del Olympique Lyonnais. Lisandro López. Su regularidad no se vio truncada hasta el inicio de la temporada 2010 a 11. Cuando fue cuestionado por su entrenador. Quien lo relegó al banquillo en un esfuerzo por. Permitirle respirar y aprender que sus actuaciones. No eran suficientes. 60. Su situación continuó por un largo periodo y hasta le afectó en su estado anímico. Como así manifestó. Los primeros dos meses fueron un poco duros. No diría que ya estaba empezando a dudar de mis habilidades. Pero definitivamente tuve un momento irregular. 61. El entrenador de la selección belga. Georges Likens. Cuestionado por dicho episodio dijo que el jugador necesitaba trabajar más duro. Tanto física como mentalmente. Para recuperar su forma de años anteriores. Al tiempo que el asistente Mark Wilmot se expresó que a veces mostraba una mentalidad perezosa. Mientras entrenaba. 62. García calificó los comentarios de Likens como excesivos y que, Eden solo tiene 19 años. Todavía puede progresar en todas las áreas. 63. A los que replicó de nuevo Likens tras el partido contra Kazajistán. En el que dejó a Hazard en la grada. Que mantenía sus anteriores declaraciones y que los jugadores deben pensar por el equipo y no por. Ellos mismos. 64. Tiempo después el mismo Hazard meditó sobre los comentarios de ambos y reflexionó. Yo aprendí mucho durante estas últimas semanas. Mentalmente hablando. Y desde entonces las cosas han mejorado. La selección nacional ha tenido un poco que ver con eso. Entiendo mucho de lo que es ser parte de ella. 61. Tras el receso internacional. Hazard recuperó su estado de forma y volvió a anotar con regularidad siendo decisivos en encuentros. Importantes. 65. 66. 67. Que permitió al club mantener la racha invicta como local en la liga. Y posicionarse en el primer lugar de la clasificación. 68. Recuperado anímicamente. El 4 de marzo la directiva del Lille le agregó un año más a su contrato. Hasta 2015. Convirtiéndose en el jugador mejor pagado de la Ligue 1 a partir de la temporada 2011 a 12. 69. 70. En su primer partido tras la noticia. Hazard marcó el primer gol en la victoria del Lille como visitante por 2 a 1 contra el Marsella. 71. Marcado con un disparo de pierna izquierda a casi 35 metros de distancia y el cual iba a una. Velocidad de 95 kilómetros por hora. 72. Posteriormente el jugador lo señaló como uno de los mejores goles de su carrera. 73. El 2 de abril jugó su partido número 100 en la liga con el Lille. Marcando el segundo gol en la victoria por 3 a 0 sobre el Caen. 74. Y dicho tanto fue el que igualó su marca personal de goles en una temporada e impulsó al equipo. Como líder indiscutible a 8 puntos del segundo lugar. 75. Por sus actuaciones durante este período recibió nuevamente el premio al mejor jugador del mes. Por la UNFP. 76. Así como ser el mayor partícipe de que el Lille llegase la final de la Copa de Francia. La primera del club en una competición desde 1955. Su buena dinámica les condujo a la victoria ante el Paris Saint Germain por 1 a 0. 77. Y una semana después conquistaron el título de Liga al empatar a 2 a 2 nuevamente contra el. Conjunto parísimo. Siendo el primer campeonato de Liga del club desde que lo ganaran en la temporada 1953 a 54 y el. Primer doblete del club desde la temporada 1945 a 46. 78. 79. Fueron los primeros dos títulos del jugador en su carrera profesional. El resumen personal de la temporada concluyó en una nueva nominación a «jugador del año» en la Ligue 1. Por segunda vez consecutiva. 80. Que esta vez sí le concedieron. Siendo el futbolista más joven en conseguirlo. 81. También fue premiado con un lugar en el equipo del año por segunda temporada consecutiva. 17. En el inicio de la temporada 2011 a 12 perdió contra el Marsella en la Supercopa de Francia. Donde anotó el segundo gol de su equipo del 5 a 4 final. 82. Tras mantener sus números en cuanto a goles y asistencias. Hizo su debut en la Liga de Campeones en el empate 2 a 2 contra el P. F. K. C. S. Carruso. 83. Su nivel se mantuvo también en la competición europea al tiempo que fue uno de los nominados para. Estar en el equipo del año de la UEFA de la temporada anterior. 84. En el último partido del Lille en la Liga antes del receso de invierno. Logró igualar su marca personal anotadora en una temporada con el tercer gol de su equipo en el. Empate 4 a 4 frente al Niza. 85. Después de marcar. Hazard lo celebró con un tributo a Molami Bocotto. Un entrenador de la Academia del Lille que había muerto un día antes. 86. 87. A la vuelta del Parón Inverán. El Lille fue derrotado 2 a 0 por el Marsella. Sus competidores en la Liga. Y fue eliminado de ambas competiciones de Copa. 88. 89. El 15 de abril. Acumuló 100 partidos consecutivos en la Ligue 1. Que hasta la fecha es la racha más larga en la primera división francesa. Ese día. Hazard marcó y asistió un gol en la victoria por 4 a 1 sobre el Ayaccio. 90. 91. Dos semanas más tarde. En un trascendente encuentro de Liga contra el París Saint-Germain. Hazard convirtió su noveno penalti de la temporada para empatar el partido a 1 a 1 y contribuir. Después en el gol decisivo del Lille tras una asistencia al estilo Rabona al delantero Nolan Rooks. Quien convirtió el gol que le dio la victoria por 2 a 1. 92. 93. Sus actuaciones le llevaron nuevamente. Y por tercera temporada consecutiva. A ser nominado al premio al jugador del año en la Ligue 1. 94. Con el que fue galardonado finalmente por delante de Olivier Giroud y Johannes Belanda. 95. Fue el segundo jugador en la historia en obtenerlo de manera consecutiva. Tras el ex delantero del París Saint-Germain Pedro Pauleta. 96. También fue incluido en el equipo del año por tercera ocasión consecutiva. El 20 de mayo. Hazard participó en su último encuentro como jugador del Lille. Curiosamente frente al Nancy. Equipo ante el cual hizo su debut profesional. En ese partido marcó su primer hat-trick como profesional en la victoria de su equipo por 4 a 1. 97. Su consagración en la élite junto al Chelsea F. F. El 4 de junio de 2012. El Chelsea Football Club confirmó en su sitio web que el club había llegado a un acuerdo con el Lille para la transferencia de Hazard. El centrocampista acordó los términos personales con el club y pasó el examen médico. El monto de la transferencia fue de 32 millones de libras esterlinas. 98. Tras firmar con el Chelsea. Hazard comentó en el sitio web oficial del club. Estoy encantado de finalmente llegar aquí. Es un club maravilloso y no puedo esperar para empezar. 99. Hazard recibió el dorsal almohadilla 17. El cual fue utilizado previamente por José Bozingua. 100. El 12 de agosto de 2012. Hazard hizo su debut para el Chelsea en la Community Shield contra el Manchester City. El cual acabó en una derrota por 3 a 2 en Villa Park. 101. Una semana después. Hizo su debut en la liga frente al Wigan Athletic en el DW Stadium. En ese encuentro. Hazard dio una asistencia para que Branislav Ivanovic marcara el primero gol y. Minutos después. Logró conseguir un tiro penal. El cual fue ejecutado por Frank Lampard. Consiguiendo la victoria para su equipo por 2 a 0. 102. 103. 104. Hazard hizo su debut en Stamford Bridge en el siguiente partido del equipo. El cual fue frente al Reading FC el 22 de Agosto. Hazard consiguió otro tiro penal. El cual fue nuevamente ejecutado por Lampard. Y también asistió en los goles de Garry Cajil y Branislav Ivanovic para que el Chelsea lograra. Llevarse la victoria por 4 a 2. 1 0 5. 106. Tres días después. Hazard anotó su primer gol como jugador del Chelsea en un encuentro de liga ante el Newcastle United. Marcando de tiro penal. Chelsea ganó el partido por 2 a 0. 107. Hazard hizo su debut en la liga de campeones para el Chelsea en el primer partido de la fase de. Grupos contra la Juventus de Turín. 108. El 6 de octubre. Marcó su segundo gol para el Chelsea en la victoria por 4 a 1 frente al Norwich City. 109. Durante diciembre. Hazard anotó en dos juegos consecutivos. Primero en la victoria por 5 a 1 sobre el Leeds United en la Copa de la Liga. 110. Y después en la victoria por 8 a 0 contra el Aston Villa en la Liga. 111. En enero de 2013. Hazard marcó un estupendo gol con su pierna izquierda desde una distancia de 23 metros en la. Victoria por 4 a 0 sobre el Stock City. Cuando el Chelsea le propinó su primera derrota como local al Stock. 1 1 2. También marcó nuevamente en el siguiente partido. Con un impresionante disparo desde el borde del área en el empate a 2 a 2 contra el Southampton FC. 113. El 23 de enero de 2013. Hazard fue expulsado durante el partido de vuelta de las semifinales de la Copa de la Liga frente. Al Swansea City por patear el balón que estaba debajo de un niño recogebalones. Quien yacía sobre él con el fin de perder tiempo. Chelsea terminó perdiendo la serie por 2 a 0 en el global. 115. 116. Después de eso. Hazard le dijo a Chelsea TV que él se disculpó con el chico y el chico también se disculpó con él. 117. El 9 de febrero. 118. Hazard marcó en su regreso luego de ser suspendido. Cuando el Chelsea derrotó al Wigan Athletic por 4 a 1 como local. 118. El 21 de febrero de 2013. Hazard entró como sustituto frente al Esparta Praga y marcó un gol en tiempo añadido. Para de esta forma enviar al Chelsea a octavos de final de la Liga Europa con un marcador global de 2 a 1. 119. 120. Nuevamente Hazard vino desde la banca para ayudar al Chelsea. Marcando un gol y dándole una asistencia a Ramírez para de esta forma empatar un marcador adverso. De 2 a 0 y así terminar el partido a 2 a 2 contra el Manchester United en los cuartos de final de la FA Cup el 10 de marzo. Gracias a este empate. Se programó un encuentro de desempate. 121. El 17 de marzo de 2013. Hazard tuvo una actuación destacada en la victoria por 2 a 0 en Stamford Bridge contra el West Ham United. Asistiendo a Frank Lampard en su gol almohadilla 200 para el club y marcando un gol por su cuenta. 122. El 11 de mayo de 2013 en Villa Park. Hazard asistió los dos goles de Lampard frente al Aston Villa. Los cuales le permitieron rebasar el récord de Bobby Tamblyn como el máximo goleador del Chelsea. Hazard terminó su temporada debut en el Chelsea con 13 goles anotados en las competiciones. Uno de los primeros partidos del Chelsea en la temporada fue contra el Bayern de Múnich en la Supercopa de Europa. En donde Hazard tuvo un rol vital en la creación del primer gol. Además de marcar el segundo gol. Aunque el equipo terminaría perdiendo por marcador de 5 a 4 en penales. 123. En octubre de 2013 Hazard. Entrando como sustituto. Marcó un gol importante en la victoria del Chelsea en la Premier League por 3 a 1 en la sobre el. Norwich City en Carrow Road. 124. Antes de marcar un doblete y asistir en el primer gol de Samuel Eto'o para el Chelsea cuando. Derrotaron al Cardiff City también en la liga. 125. Hazard marcó su quinto gol de la temporada frente al Salke 0-4 en una crucial victoria por 3 a 0. En la fase de grupos de la Liga de Campeones. 126. En octubre. Hazard fue parte de la lista de 23 futbolistas nominados al FIFA Balón de Oro. Premio que se otorga anualmente al mejor jugador de fútbol del mundo. 127. El 9 de noviembre de 2013. Hazard fue creador del primer gol del Chelsea contra el West Bromwich Albion. El cual fue marcado por Samuel Eto'o. Al transcurrir el partido. El Chelsea iría abajo en el marcador por 2 a 1. Pero Hazard lograría marcar un penal para así lograr sacar un punto para su equipo. 129. El 4 de diciembre de 2013. Hazard marcó un doblete en la victoria por 4 a 3 sobre el Sunderland AFC. 130. Lo cual llevó a su entrenador José Mourinho a decir que Hazard tuvo su mejor desempeño en la temporada. 131. El entrenador del Sunderland. Gustavo Poyet. También elogió a Hazard por su impacto individual en el juego. Poyet dijo. Eden Hazard estuvo excepcional. Estaba intratable. Como entrenador no me he encontrado con alguien así. 132. El 26 de diciembre de 2013. Hazard marcó el único gol en la victoria del Chelsea por 1 a 0 ante el Swansea City. 133. En el siguiente encuentro de liga. Hazard marcó un gol desde una distancia de 23 metros durante la victoria del Chelsea por 2 a 1 contra. El Liverpool FC. 134. La siguiente semana. Hazard marcó el primer gol del Chelsea en la victoria por 2 a 0 sobre el Hull City. 135. Luego de que Hazard mantuviera su excelente forma cuando el Chelsea derrotó por 1 a 0 al Manchester City en el estadio ciudad de Manchester el 3 de febrero de 2014. Mourinho declaró que Hazard era el mejor jugador joven del mundo. 136. 137. Hazard marcó su primer hat-trick con el Chelsea frente al Newcastle United en Stamford Bridge. 8 de febrero. 138. Con el fichaje de Juan Mata por el Manchester United. Eden cambia su dorsal por el 10. El 2 de octubre de 2014. Lanzó un penalti ante el Arsenal. Después de recibir una falta de Laurent Koselny. El cual consiguió anotar y hacer que el Chelsea gane por 2 a 0 al club. Gunner. Tras anotar ese penalti. Continuó con su racha del 100% de acierto en penaltis. Habiendo anotado 16 goles. Al anotar el 15 gol de penalti. Se convirtió en el único jugador de Europa que lanza 15 penaltis y los anota. Sus primeros goles en Liga de Campeones los anota el 21 de octubre. El primero. Ante el NK Maribor de penalti. Poniendo el 6 a 0 en el marcador. En la vuelta el 5 de noviembre. Lanzó un penalti. Pero el portero del equipo esloveno lo detiene. Anotó el primer gol del partido ante el Hull City el 13 de diciembre. Siendo el segundo gol de cabeza que ha anotado en su carrera. El cabezazo sorprendió a varios aficionados. Incluido a José Mourinho. Que dijo. Cuando anotó en el aire. Me sorprendí. Salta mucho pero normalmente cierra los ojos. Entonces estoy sorprendido. Pero fue un buen gol. El 12 de febrero de 2015. Renueva por cinco años y medio con el Chelsea. Después de firmar el contrato. Dijo. He firmado un nuevo contrato y estoy feliz de jugar en uno de los mejores equipos del mundo. Jugó el partido completo de la final de la Copa de la Liga ante el Tottenham Hottesburg. Partido que acabó 2 a 0 con victoria para los Blues. El 18 de abril. Anotó el único gol del partido ante el Manchester United. Después de recibir un pase de tacón de Oscar y anotar ante David De Gea. Fue elegido como el mejor jugador del partido. Debido a su gran estilo de juego. El entrenador del Chelsea. José Mourinho. Dijo que era uno de los tres mejores jugadores del mundo. El 26 de abril. Es elegido como el mejor jugador de la Premier League. Recibiendo el premio PFA al jugador del año. Una semana después. Anotó un gol ante el Crystal Palace. Tras ganar ese partido. El Chelsea se proclamó campeón de la Premier League. Campeonato que no conquistaban desde 2010. Una semana después recibió el premio al jugador del año del Chelsea por segunda vez consecutiva. Algo que consiguieron anteriormente Juan Mata. Frank Lampard. Nray Wilkins y John Hollins. Hazard empieza la temporada perdiendo la Community Shield 2015 tras perder 1-0 frente al Arsenal. Debutaría en la Premier League en el empate del Chelsea 2-2 frente al Swansea City. Hazard fue acusado por los aficionados del Chelsea por el pobre comienzo de su equipo en Liga. 8 puntos en 7 partidos. Debido a su bajón de rendimiento. Hazard al igual que sus compañeros de equipo Diego Costa. Cés Fabregas y Óscar. Fue uno de los acusados por la destitución del entrenador del equipo José Mourinho y por su pobre. Campaña y la de su equipo que se encontraba a 1 punto del descenso. Cuando el entrenador del equipo José Mourinho fue sustituido por el entrenador holandés Guus Hidink. Hazard se quedó sin puesto en la ofensiva del equipo y se vio relegado al banquillo durante gran parte del resto de la temporada. A pesar de anotar sus primeros goles en la FA Cup y en la Premier League y verse a una ligera mejora en la segunda vuelta del campeonato inglés. Terminó la temporada sin ningún título al quedar en la décima posición en la Premier League. Eliminado en la cuarta ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra frente al Stock City. Eliminado en cuartos de final de la FA Cup frente al Everton y quedando eliminado de la Liga de Campeones frente al PSG en octavos de final. Hazard terminó la temporada con 7 goles y 8 asistencias entre todas las competiciones siendo esta su peor temporada en el Chelsea. Después de una temporada difícil para el club por ello. Hazard juega Eurocopa 2016 terminar en mejor forma. Luego realiza la pretemporada con el Chelsea de manera satisfactoria. Con el nuevo entrenador del Chelsea Antonio Conte el 15 de agosto de 2016. En el partido inaugural del Chelsea en la Premier League de la temporada. Hazard anotó un penalti en una victoria por 2 a 1 sobre el West Ham United. Hazard registró un total de 81 toques durante el juego. Y su rendimiento le valió el hombre del partido. El 27 de agosto. Hazard contribuyó con otro Man of the Match en la victoria por 3 a 0 sobre Burnley. Anotando el primer juego en el minuto 9. Después de que la votación terminó el 5 de septiembre. Hazard recibió el mayor número de votos de la encuesta pública. El 41%. Para el premio jugador del mes de la Premier League. Aunque Rahim Sterling fue más tarde nombrada jugadora del mes por una Premier League panel. El 15 de octubre de 2016. Hazard, junto con Diego Costa. Dedicaron sus goles a William. Cuya madre había muerto esa semana. En la victoria por 3 a 0 sobre el campeón. Leicester City. El 23 de octubre. Anotó su cuarto gol de la temporada en una victoria por 4 a 0 sobre el exentrenador del Chelsea. El Manchester United de José Mourinho. Igualando el número de goles de goles de la liga que logró en la temporada anterior. Hazard continuó su excelente forma. Anotando el primer gol y ayudando al segundo en la victoria del Chelsea por 2 a 0 sobre Southampton. El 30 de octubre. Esto marcó la primera vez que había anotado en tres partidos consecutivos de la Premier League. Su carrera continuó en el próximo partido. Ya que marcó dos goles y ayudó a otro en la victoria del Chelsea por 5 a 0 ante el Everton en. Stanford Bridge el 5 de noviembre. El desempeño de Hazard contra Everton le valió otro premio al hombre del partido. Su tercera en fila en la Premier League. El 18 de noviembre de 2016. Hazard fue nombrado jugador de la Premier League del mes de octubre. El 26 de diciembre de 2016. Hazard llevó a los Blues a su duodécima victoria consecutiva de la liga. Un nuevo récord del club. En la victoria 3 a 0 sobre Bournemouth. También convirtió una penalización por su quincuagésimo objetivo de la Premier League. Convirtiéndolo en el sexto jugador del Chelsea en lograr esta hazaña. El 20 de abril de 2017. Hazard fue nombrado en el equipo PFA del año por cuarta vez en sus cinco temporadas en el. Chelsea. Dos días más tarde. Anotó después de ser sustituto en la victoria por 4 a 2 de la FA Cup por el Chelsea en la semifinal. Contra el rival Tottenham Hottesburg en el estadio de Wembley. Eden Hazard terminará la temporada con 16 goles en la Premier League. Su mejor total desde su llegada a Inglaterra. Su club ganó ese año la Premier League 2016 sobre 17. Hazard fue elegido mejor jugador del club de la temporada por tercera vez en cinco años. A principios del verano 2017. Hazard sufrió una lesión en el tobillo durante el entrenamiento internacional con una baja estimada. De seis a ocho semanas que le impiden realizar la pretemporada y disputar el primer encuentro de liga. Retornó el 25 de agosto con el equipo sub-23 y tres días después anotó su primer gol de la. Temporada frente al Bournemouth. Dos goles contra Brighton y Jove Albion el 20 de enero le permitieron alcanzar los 100 goles de. Liga en su carrera. En la final de la Copa FA de 2018 del 19 de mayo. Hazard anotó el tanto de la victoria frente al Manchester United. 139. Anotando también en su estreno de la temporada 2018 a 19 siguió con su buen estado de forma durante. La temporada. Reflejado en goles y asistencias. El 15 de septiembre. Hazard anotó un triplete en una victoria por 4-1 sobre el Cardiff City. Y dio a su equipo una victoria por 2-1 sobre el Liverpool en la tercera ronda de la EFL Cup en Anfield el 26 de septiembre. Fue su sexto gol en siete apariciones. En el siguiente partido. Ante el Liverpool en la Premier League. Marcó el número 7 en ocho partidos. El 16 de diciembre. Hazard anotó y asistió a Pedro para ganar 2-1 al Brighton y Jove Albion en la liga. Antes de enviar a Chelsea a las semifinales de la Copa EFL a expensas del Bournemouth tres días. Después. Marcó dos goles en una victoria por 2-1 en el Boxing Day contra el Watford en Bicarage Road. El primero de los cuales fue su centésimo con el Chelsea y su centésimo quincuagésimo gol de clubes de su carrera. El 9 de mayo. Hazard anotó el penalti decisivo en una victoria por 4-3 sobre el Eintracht Frankfurt en Stamford. Bridge para clasificar al Chelsea a la final de la Europa League. Su cuenta de 15 asistencias en la Premier League 2018 a 19 le valieron para recibir el premio. Playmaker of the season de la Premier League. El 29 de mayo. El Chelsea ganó la Liga Europa tras vencer por 4-1 al Arsenal en la final. En la que Hazard anotó dos veces. Y también asistió al gol de Pedro. Después del partido. Hazard sugirió que probablemente fue la última vez que jugó para el club. 140. Real Madrid C.F. El 7 de junio de 2019. Se anunció la contratación de Hazard por el Real Madrid Club de Fútbol para las próximas 5. Temporadas. 141. Fue presentado el 13 de junio frente a 50.000 espectadores en el Estadio Santiago Bernabéu. Pese a las expectativas de su fichaje. Una lesión en la pretemporada que le apartó un mes de la actividad. Marcó su irregular inicio con el club. 142. Hizo su debut con el club el 14 de septiembre. Tras sustituir a Carlos Casemiro. En la victoria por 3-2 frente al Levante Unión Deportiva. 143. Y fue poco a poco sumando minutos tras su recuperación hasta disputar 13 partidos en los que. Anotó un gol y dio 4 asistencias. Solo 5 completos. Tras dicha sucesión pareció recuperar el nivel de temporadas anteriores hasta ser finalmente. Referencia del ataque del equipo. 144. Su buen momento se vio truncado en el partido de Liga de Campeones frente al Paris Saint-Germain. Fútbol club disputado el 26 de noviembre en Madrid. Cuando su compañero en la selección y rival en el partido Thomas Menier realizó una fuerte entrada. A Hazard que le micro fracturó del tobillo derecho. 145. 146. Tras un nuevo período de inactividad de más de dos meses. 146. Regresó el 16 de febrero frente al Real Club Celta de Vigo. Partido que finalizó 2-2 y en el que el belga dio una asistencia y sorprendió por su gran estado de. Forma. 147. Sin embargo a la jornada siguiente frente al Levante Unión Deportiva en un lance del juego se. Retiró del partido con molestias y tras un reconocimiento médico se le diagnosticó una fisura en el. Peroné distal derecho. 148. El tiempo estimado de baja tras una necesaria operación fue de 2 a 3 meses. 149. Por lo que en principio. Su primera temporada como madridista terminaría en febrero con apenas 15 partidos disputados. 150. Sin embargo. En marzo un brote del coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio agudo grave. Una pandemia global vírica. 151. Que llegó a Europa desde Asia. 152. 153. Provocó contagios. fallecimientos y retroceso económico en toda la sociedad. Esto obligó a la cancelación de las competiciones por parte de la UEFA. La RFEF y la La Liga. 154. 155. 156. Y no se reanudaron hasta meses después tras una mejoría después de un confinamiento de la. Población para frenar los contagios. El gobierno decretó así que las competiciones pudieran retomar su actividad sin público en las. Gradas. Por lo que los encuentros se disputaron en el Estadio Alfredo Di Stéfano. Estadio del equipo filial en la Ciudad Real Madrid. Con el objetivo de avanzar las obras de remodelación en el Estadio Santiago Bernabéu. 157. Ese tiempo permitió la recuperación de Hazard que pudo disputar seis partidos más en los que dio. Dos asistencias. Pero aún con muestras renqueantes en su estado de forma. Pese a ello. El equipo logró ser campeón de liga. La nueva temporada comenzó con nuevos infortunios. Donde nuevas lesiones musculares. Unidas a un contagio por COVID-19. Le apartaron de la actividad prácticamente durante toda la temporada. En ella solo llegó a disputar siete partidos de manera consecutiva. En la que su tobillo. Maltrecho desde la lesión de Menier. Sufrió de manera crónica impidiendo su total recuperación. 158. Finalizó la temporada con 21 encuentros en los que anotó cuatro goles. Tras un largo período de recuperación para sanar en profundidad el tobillo. Comenzó la temporada 2021 21 a 22 con buenas sensaciones. 159. 160. Pese a ello. Su rendimiento fue superado nuevamente por el de sus compañeros y sus minutos en el equipo. Decayeron. 161. El equipo. Asentado en el primer puesto del campeonato liguero y clasificado a octavos de final de la liga de. Campeones. Tuvo un brote de contagios por COVID-19 que le otorgaron una nueva oportunidad de cara a ser. Relevante en la temporada. 162. 163. 164. Selección nacional. Categorías inferiores. Hazard ha jugado en varias categorías juveniles de la selección de Bélgica. Tales como la sub-17 y la sub-19. Con la sub-17. Hazard era un jugador regular con el equipo. Jugando 17 partidos y marcando cuatro goles. Con este equipo jugó la Copa Toto. Un torneo juvenil que se celebra cada año en Austria. Y también participó en el campeonato europeo sub-17 de 2007. El cual se celebró en Bélgica. Durante el torneo. Hazard marcó su único gol cuando abrió el marcador frente a los Países Bajos. Convirtiendo un penal en el empate a dos goles. 165. Este partido fue un momento especial para Hazard. Ya que se jugó en tu vice. Lugar en donde comenzó su carrera futbolística. 166. A lo largo de la competencia. Hazard impresionó a la prensa y a los entrenadores. Lo cual llevó a muchos en Bélgica a compararlo con Encho Saifo. Leyenda del fútbol belga. 167. 168. 169. Bélgica sufrió la eliminación en las semifinales del torneo. Perdiendo frente a España por 7 a 6 en penales. Bélgica estaba a minutos de llevarse la victoria. Gracias a un autogol de David Rochella. El cual fue provocado por Hazard. Aunque el delantero del Barcelona. Boyan Karkic. Empató el marcador para su selección y así llevar el partido a tiempo extra. 170. Gracias a que terminaron como el tercer lugar de la competencia. Bélgica logró clasificar a la Copa Mundial Sub-17 de 2007. Celebrada en Corea del Sur. Hazard fue elegido para participar en el torneo y jugó en los tres partidos de la fase de grupos. Aunque Bélgica no lograría superar esta fase. Después de jugar la Copa Mundial durante agosto y septiembre de 2007. Hazard comenzó a ser llamado a la selección Sub-19 en el mes de octubre. Su primera aparición con este equipo fue en un partido de clasificación al campeonato europeo. Sub-19 de 2008 frente a Rumanía. Entrando como sustituto en la victoria por 4 a 0. 171. Posteriormente. Jugó en los siguientes dos partidos de la fase de grupos contra Islandia e Inglaterra. Aunque Bélgica perdió ambos encuentros. 172. 173. Los malos resultados eliminaron al equipo del torneo. Gracias a que era un jugador menor de edad del año anterior. Hazard pudo ser llamado a la selección Sub-19 para la temporada 2008 a 09. Debido a que su participación con el Lille iba en aumento. El club solo le dio permiso a Hazard de disputar encuentros de clasificación al campeonato europeo. Sub-19 de 2009 y. Como resultado. Se perdió la edición 2008 de la Copa Milk. La cual se celebró durante la pretemporada del Lille. El 7 de octubre de 2008. Hazard marcó su primer gol con la Sub-19 en la victoria del equipo por 5 a 0 sobre Estonia. 174. Tres días después. Marcó un doblete en el empate a 2 a 2 contra Croacia. 175. En la segunda ronda de clasificación al campeonato europeo Sub-19 de 2009. Hazard lideró en goles al equipo. Marcando tres tantos. En el partido de apertura frente a Irlanda. Hazard marcó el único gol del partido en la victoria por 1 a 0. 176. En el siguiente encuentro contra Suecia. Hazard marcó el tercer gol y asistió otros dos en la victoria por 5 a 0. 177. En el último partido del grupo. Bélgica necesitaba una victoria para poder clasificar al torneo. Pero fueron eliminados después de empatar a 1 a 1 contra Suiza. A pesar de que Hazard marcó un tiro penal al minuto 21 para empatar el marcador. 178. Absoluta. A pesar de que Hazard seguía siendo elegible para representar a Bélgica en categorías juveniles. El 18 de noviembre de 2008. Fue llamado por el entrenador René van der Eiken a la selección mayor por primera vez en su carrera. Para un partido contra Luxemburgo. Antes de hacer su debut internacional con Bélgica. Hazard fue cortejado por oficiales de la Federación Francesa de Fútbol. Quienes querían que el jugador representara a la selección de Francia debido a que ya cumplía los requisitos para obtener la nacionalidad francesa. Hazard rechazó la oferta y más tarde declaró. A causa de mi presencia en Francia durante 7 años. Me siento 99% belga y 1% francés. Pero la idea de una nacionalidad francesa nunca cruzó por mi cabeza. 179. Hazard hizo su tan anticipado debut para Bélgica en el partido contra Luxemburgo. Entrando de cambio al minuto 67 por Wesley Song. 180. En su debut. Hazard se convirtió en el octavo jugador más joven en la historia de la selección belga. Jugando con tan solo 17 años y 316 días de edad. 181. El 12 de agosto de 2009. Luego de tres apariciones consecutivas como sustituto con el equipo. Hazard jugó su primer partido como titular bajo las órdenes del entrenador Frankie Berkauteren en la. Derrota por 3 a 1 contra la República Checa en un juego amistoso. 182. Después de la renuncia de Berkauteren. Dick Advocat tomó el puesto de entrenador. Bajo las órdenes de Advocat. Hazard se convirtió en titular habitual en el equipo y. El 14 de noviembre de 2009. Jugó su primer partido completo con la selección. En ese partido. El cual se jugó contra Hungría. Hazard asistió dos goles en la victoria por 3 a 0. Advocat fue reemplazado como entrenador en mayo de 2010 por Georges Likens. Después de jugar como titular en los tres primeros juegos de Likens luego de su nombramiento. Hazard comenzó a jugar como sustituto para Bélgica durante la temporada 2010 a 11. Likens justificó el poner a Hazard en la banca citando sus actuaciones en la liga francesa. Las cuales eran abrumadoras en ese entonces. Mientras admitía que Hazard mostraba una falta de deseo en los entrenamientos con la selección y a. Menudo descuidaba sus tareas ofensivas durante encuentros internacionales. 62. 183. Después de entrar de cambio en dos partidos consecutivos. Hazard regresó a la alineación titular en noviembre de 2010 en un encuentro amistoso contra Rusia. En ese partido. El cual ganó Bélgica por 2 a 0. Hazard asistió el primer gol del equipo. Anotado por Romelu Lukaku. 184. Después de jugar como titular en el empate del equipo por 1 a 1 contra Finlandia en febrero de 2011. Hazard fue enviado nuevamente a la banca para los importantes encuentros de clasificación a la. Eurocopa 2012. Ya que Likens prefería a nacer Chadli y Musa Dembélé en lugar de Hazard. 185. En el partido del 29 de marzo contra Azerbaiyán. Hazard entró de cambio al segundo tiempo y asistió en el último gol del equipo en la victoria por. 4 a 1. 186. Después de algunos partidos. La prensa francesa comenzó a cuestionarse el por qué Hazard tenía problemas para ser apreciado en. Su país. Mientras que en Francia era alabado. 187. Marc Wilmots. Asistente del equipo nacional. Respondió a los reportes de la prensa. Declarando. Algunas personas solamente ven las cualidades de Hazard. Y. La prensa francesa a veces es cegada. Por sus momentos mágicos. 188. En el partido de Bélgica contra Turquía el 3 de junio de 2011. Hazard jugó como titular. Aunque fue sustituido luego de 60 minutos. Decepcionado por su desempeño y por la sustitución. El jugador se retiró a los vestidores y luego fue visto en televisión afuera del estadio comiendo. Una hamburguesa con su familia mientras el partido seguía en marcha. 190. Después del suceso. El cual fue conocido como el Burgergate en Bélgica. 191. Hazard se disculpó por su comportamiento. Mientras que Likens atribuyó la respuesta de Hazard a su sustitución como, un jugador joven. Cometiendo un error. 192. 193. El 4 de agosto. Likens informó que Hazard sería castigado por sus acciones durante el partido contra Turquía y. Como resultado. Se perdería el partido del 10 de agosto contra Eslovenia. Así como también el partido de clasificación a la Eurocopa contra Azerbaiyán el 2 de septiembre y. El juego amistoso contra Estados Unidos cuatro días después. 194. El 9 de agosto. El grupo representante de Hazard emitió un comunicado a la prensa belga. El comunicado detallaba las acciones de Hazard durante el partido contra Turquía y criticaba la. Suspensión de tres partidos. Así como cuestionar las constantes críticas de Likens hacia Hazard. 195. El 25 de agosto. Se anunció que Likens había levantado la suspensión a Hazard y el jugador posteriormente fue. Llamado al equipo para los partidos a disputarse en septiembre. 196. Likens decidió levantar la suspensión luego de tener una reunión con Hazard. La cual fue programada por el agente del jugador. 197. El 7 de octubre de 2011. Casi tres años después de su debut. Hazard marcó su primer gol internacional contra Kazajistán en la victoria por 4 a 1. 198. La victoria puso a Bélgica en la segunda posición del grupo en la clasificación a la Eurocopa 2012. Necesitando una victoria contra Alemania el 11 de octubre para garantizar un lugar en el torneo. 199. En el partido contra Alemania. Hazard jugó todo el encuentro. Aunque Bélgica no pudo obtener el resultado y quedó fuera de la competición. Perdiendo por 3 a 1 en Dusseldorf. 200. El 13 de mayo de 2014 el entrenador de la selección belga. Mark Wilmots. Incluyó a Hazard en la lista preliminar de 24 jugadores convocados. Cuatro de ellos guardametas. Que iniciarán la preparación para la Copa Mundial de Fútbol de 2014. 201. 202. 203. El 25 de mayo le fue asignado el número 10 para el torneo. 204. El 4 de junio de 2018. El seleccionador Roberto Martínez lo incluyó en la lista de 23 para el Mundial de Rusia. 205. Allí cumplió un destacadísimo papel. Conformando con Romelu Lukaku y Kevin De Bruyne una delantera temible con resonantes victorias. Lamentablemente. La escuadra belga no alcanzó más que el tercer puesto. Hazard marcó el segundo y último gol belga en el partido contra Inglaterra. Pero se llevó todos los elogios de la prensa mundial. 206. Estilo de juego. Juega principalmente como centrocampista ofensivo o extremo izquierdo y ha sido descrito como posiblemente el talento excepcional en Europa en este momento. 207. En el Lille bajo las órdenes del entrenador Rudy García. A menudo jugaba como extremo en una formación 4-3-3 y regularmente cambiaba de banda. Ya que puede jugar con ambos pies. Luego de la salida de jugadores como Johan Caballé y Yerbiño en 2011. Durante la temporada 2011-12. García puso a Hazard a jugar como media punta. Aunque también se le permitía regresar a su posición de extremo si era necesario. Dos de los rasgos ejemplares más comunes de Hazard son su ritmo y su capacidad técnica. Que han sido descritos como «sorprendente» y «fascinante». Respectivamente. 61. El excompañero de Hazard y actual capitán del Lille. Río Mabuba. Lo describió como «un gran jugador con un inmenso talento». Puede que no sea muy alto. Pero es muy rápido. También es muy difícil quitarle el balón y su definición es de primera clase. 61. El ritmo de Hazard. Junto con su definición y su habilidad para proteger el balón llevaron a su exentrenador. Claude Puel. A apodarlo como el «pequeño Messi». En referencia a la estrella del FC Barcelona. 9. La opinión de Puel sobre Hazard ha sido respaldada por el exentrenador del Olympique de Marsella. Roland Curvis. Quien comentó «A veces yo lo veo como Lionel Messi por la banda derecha». 60. El estilo de juego, talentoso y astuto, de Hazard ha sido descrito como similar al de la estrella. Del Real Madrid. Cristiano Ronaldo. Una comparación que luego sería repetida por el exinternacional francés. Christophe Dugarry. 208. 209. Su visión. Descrito como el rasgo que más ha mejorado. Le ha permitido desarrollarse como un gran pasador. Lo cual compensa su baja cuota en goles. 210. En Bélgica. El talento de Hazard y su similar ascenso lo han llevado a comparaciones con el exinternacional. Belga Encho Saifo. 211. 212. Ambos jugadores nacieron en la misma ciudad y el mismo Saifo pasó un tiempo con Hazard mientras. Ambos estaban en el tubice. Diciendo. He entrenado en el tubice. Durante la semana. Yo me hacía cargo de los jóvenes al menos una vez y Eden. En aquellos días. Cuando lo vi supe que tenía su futuro asegurado. 212. Sin embargo. A pesar de opiniones positivas. Hazard también ha soportado duras críticas. El exentrenador de la selección belga y mentor. Dick Advocat. Estaba de acuerdo en que Hazard tiene todo para ser un jugador de clase mundial. Pero afirma que le falta carisma. Le he dicho que necesita más carisma. Él tiene talento. Pero no puede ser visto nada más por eso toda la vida. 213. En 2010. Otro exentrenador de Bélgica. Georges Likens. Cuestionó el ritmo de trabajo de Hazard. 214. El director de la Academia del Lille. Jean-Michel Van Damme. Contradijo las críticas de ambos entrenadores al alegar que Hazard simplemente posee una honestidad. Intelectual que está fuera de lo ordinario y que no se espera ver en los futbolistas de hoy. Declarando. Él es un verdadero competidor. Ni un tramposo ni caprichoso. Porque no lo oyes quejarse cuando recibe una falta. 60. Estadísticas. Clubes. Actualizado al último partido disputado el 1 de junio de 2022. Fuentes. UEFA. BD Fútbol. ESPN. Premier League. Transfer Market. Selecciones. Actualizado al último partido jugado el 8 de junio de 2022. Fuentes. RBFA. Transfer Market. Participaciones en fases finales. Hat-tricks. Partidos en los que anotó tres o más goles. Palmarés. Títulos nacionales. Títulos internacionales. Distinciones individuales. Vida privada. Nació en la Louvier y creció en Brian Lecomte. Su madre Karine y su padre Thierry fueron futbolistas. Su padre pasó la mayor parte de su carrera jugando a nivel semiprofesional con el Louvier o Asenla. Segunda división de Bélgica. 220. Thierry jugaba principalmente como centrocampista defensivo. 220. Su madre jugó como delantera en la primera división femenina de Bélgica y dejó las canchas a los. Tres meses de estar embarazada de Eden. 220. 22. Después de ser futbolistas. Ambos padres decidieron retirarse para volverse profesores de deporte. 220. Thierry se retiró de dicha profesión en 2009 para dedicar más tiempo a sus hijos. 220. Es el mayor de cuatro hermanos. De sus tres hermanos menores. Todos juegan al fútbol. Incluyendo su hermano Torgan. Quien se unió al Chelsea FC en 2012 y quien previamente había progresado a través de las diferentes. Categorías juveniles del Lens. Acérrimo rival del Lille. 221. 211. 222. 223. Los otros dos hermanos de Eden son Kilian y Ethan. En julio de 2013. Kilian se unió al White Star Bruxelles. Mientras que Ethan sigue jugando en las categorías juveniles del Tuvice. Club en donde Eden comenzó su carrera. 220. 211. 224. 225. Él y sus tres hermanos fueron criados en un ambiente cómodo con padres que les proveían de todo lo que necesitaran para sobresalir. 21. La familia vivía, a no más de tres metros, de un campo de fútbol. Al cual los hermanos a menudo se aventuraban a través de un agujero para pulir y desarrollar sus habilidades. 22. Se conoció con Natasha Van Honacker en la escuela. Cuando ellos tenían 14 años. Personas cercanos a ellos afirman que desde que se conocieron había una complicidad muy grande. Entre ellos. Natasha siempre ha apoyado los proyectos de Eden. Se casaron el 26 de abril de 2012 en Ecosines. El pueblo de Natasha. Cuando su primer hijo Yanis tenía dos años. Viven en Madrid con sus cinco hijos. Tanto Eden como Natasha son muy privados de su vida personal. A Natasha no le gusta ser una persona pública. Está casado con Natasha. Con quien tiene cinco hijos. Yanis. 19 de diciembre de 2010. Leo. 30 de enero de 2013. Sammy. 26 de septiembre de 2015. Santi. 19 de octubre de 2019. Y. Hazard. Febrero de 2022. 226. 227. Referencias. Enlaces externos. Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Eden Hazard. Ficha oficial de Eden Hazard en el Real Madrid Club de Fútbol. Ficha oficial de Eden Hazard en la KBVB. Ficha oficial de Eden Hazard en la UEFA. Eden Hazard en Twitter. Ficha oficial de Eden Hazard en la FIFA.